Hay frases que se quedaron marcadas en la juventud de muchos colombianos. Una de ellas, hoy es viernes. Una frase creada por un ícono de la televisión colombiana, de la radio colombiana, de los medios de comunicación. Un personaje que sale de Colombia, llega a los Estados Unidos y acá también se convierte en esa huella especial que tiene el colombiano para no sentirse solo, para estar en unión. Todo un artista, todo un personaje que muchos hemos seguido y que muchos admiramos, pero también está al mismo nivel Hernán Orgüela Buenaventura. Hernán Orgüela, ¿cuántos programas del mundo de los medios de comunicación usted inventó, Hernán, en Colombia? Gracias. Gatico, gracias. Y huelita, la verdad no es que suene prepotente, pero hice muchos. Yo creo que creé más de 30 formatos mal contados en mis cuarenta y tantos años. Recordemos algunos. Bueno, el primero que es hoy es viernes, que fue un éxito. ¿Que es una frase? ¡Gracias a Dios, hoy es viernes! ¡34 centígrados en este momento en la ciudad de Cali! ¡No se pierdan ustedes el video de Soda Estérea! Ese fue el primer programa que hice yo, emanado de la radio, que hacía con el señor Fernando Pava Camelo en Bogotá en 88. Ese fue el primero. Luego hice un programa que fue un desastre que se llamó Cuestión de Fama. Cuestión de Fama. Sí, con la programadora Caracol. Luego pasé a Punch e hice un programa que se llamaba Universo Joven. Hice un programa que se llamaba Notituticuanti. Notituticuanti. Y era director y ahí me ufano decir que salieron grandes estrellas. Dana García, Carolina Sabino, muchos actores que estaban chiquiticos porque era un programa de parodias. Luego de eso, vinieron muchos programas maravillosos. Hice Telesemana, mucho tiempo. Hice un programa que se llamaba Fantástico, que era una copia chimba que le hacía de Alfonso Lizarazo, de Baila de Rumba. Baila de Rumba, que a mí me encantaba Baila de Rumba. Sí, yo hice un programa así medio chino, medio malo, pero digamos que en la onda. Y después de eso, bueno, llegaron varios programas maravillosos. Pero digamos que catapulté mucho mi carrera cuando hice No Me Lo Cambie, que fue un programa que era una colcha de ratazos, pero de No Me Lo Cambie fue un programa que duró casi 17 años. Ícono de la televisión colombiana. Nacieron muchos hijos de No Me Lo Cambie, salió No Me Lo Cambie Junior, salió Sabrosongo, salieron gente corrida, todo por la plata. Lo hice con Paula Turbay y con Gerardín Cívico. Y después de eso, llegó un programa que siempre lo recordaré porque fue parte de la historia difícil mía de la televisión, que se llamó Sorpresa Millonaria, pero fue para mí una pesadilla aristocrática. ¿Verdad? Sí, gracias a Marcelo Cezán, que siempre le mando muchos cariños, muchos abrazos. Pero por culpa de Marcelo, es que ese programa fue un desastre. ¿Le cuento la historia? Sí, claro, ¿por qué? Me voy yo, después de No Me Lo Cambie, ufanado, de que decía, me llama Caracol a hacer el programa de concurso más importante del país. Por encima de cualquiera daban una moto y un carro cada semana. Imagínese, en esa época. Qué belleza de esa época, no, no, no. Domingos 4 de la tarde, arranca el programa, la cosa, grabamos 3 o 4 programas, y usted sabe que en esa época nosotros éramos esclavos del rating. Sí. Primer programa que sale de Sorpresa Millonaria estaba enfrentado a una novela, una novela de corte venezolano. ¿Qué era? ¿Enlatada? Sí, una novelita, una novela. El rating sale a los dos días. Sorpresa Millonaria, marca 7 puntos. La novela que era un enlatado marca 42. ¡No! Y la novela era protagonizada por Marcelo César. O sea que Caracol me dio chance como dos o tres emisiones más y tocó sacar el programa del aire porque no dio resultado. Pero Marcelo César, que yo siempre lo quise porque no era por culpa de él, sino porque el formato no funcionó. Y fue el momento difícil de mi vida personal y profesional, Gato, donde literalmente me quedé por primera vez en la historia seis meses sin hacer televisión, literalmente. O sea, fueron seis meses de espacio donde no tenía yo ni chicha ni limonada. Pero en esos momentos donde uno no se hace televisión en los medios de comunicación y se vive en los medios de comunicación, también la parte económica se afecta, ¿o no? Claro, mucho. Claro, porque es que tú ya coges un estatus y en esa época como uno vivía literalmente de dos canales, pues tenías, digamos, y yo nunca fui muy educado financieramente. Entonces, digamos, tenía muy el día a día y el roto era grande. Yo, ah, bueno, y aparte era empresario de espectáculos, entonces venía. ¿Hacías conciertos? Trascotudos con paperas en chaos. Uy, o sea, mortal. Pero esos cinco meses me sirvió para animar mucho la vida personal. ¿Para centrarte? Sí, sobre todo para mirar que el ejemplo de nuestra carrera, cuando va muy al lado de la suburbia, del egoísmo, de muchas veces sentirte que tú eres el único inconfundible e inevitable, no es así. Y la vida a veces le da unas sorpresas y me la dio a mí. Me rescata Canal Capital. Hago un programa muy de río que se llamaba Miércoles de San Remo, que era como de talentos. Y ahí vuelvo a resurgir, empiezo a crear el programa También Caderas. ¿También Caderas? Exactamente, lo empiezo a crear, pero Caracol, en la época del doctor Ricardo Alarcón, del cual le tengo un altísimo precio porque Ricardo, cuando yo trabajaba en radio, fue el que me llevó a la radio juvenil cuando era subgerente de Caracol Radio al lado de Diego Londoño. Ricardo me lleva a mí al canal Caracol como director de entretenimiento. Y ahí hago una bonita carrera ejecutiva. Luego llega Pablo Lacerna, me hace un canje y me dicen, ¿por qué no en CEDEC también Caderas al canal? Y quédese, presentando Sábados Felices. ¡Uf! Que era el... Sí. ¡Polo! Total. Era reemplazar a Alfonso Lizarazo. Y reemplazar a personas que siempre se me cruzaron el camino para bien, que era Jotamario Valencia, que en paz descanse. Claro, Alizarazo lo reemplaza a Jotamario y tú reemplazas a Jotamario. Y me tocó la misma historia con Telesemana. Cuando él se va de Promec Televisión para Caracol, yo reemplazo a Jotamario en Telesemana. Siempre fue lo que la gente me decía, usted parece como la sombra de él. No, lo que pasa es que en esa época no éramos muchos los animadores. Digamos que estaba bien rankeado yo. Entonces, siempre como que la oportunidad se me entregaba de la mano de Jotam. Entonces, pues fue una época muy bonita. Duré mucho tiempo como director de entretenimiento. Cuando llega Pablo Lacerna y me hace el enroque, me dice, no, más bien traigamos a otra persona en su cargo ejecutivo y quédese con Sábados Felices. Y me quedo con Sábados Felices un buen tiempo. Golazo. Nueve años. Es rating altísima. Eso es como el Oscar en nuestro negocio. Sobre todo porque tú sabes que Sábados Felices, aparte de la vigencia, es como ese patrimonio colombiano donde así como es la ruana, el tamal, tú te sientes orgulloso. Y creo que todavía de saber que la gente, con los pueblos, con las comitivas, le generabas una sonrisa a la gente de manera permanente. Y bravísimo. Bravísimo. Llega después de otro de mis errores, porque es que la maldita parte egocéntrica de uno, porque este negocio tiene esa particular gatijo. Uno vive para y con el público, pero uno lo que no se puede comer el cuento es que toda la vida uno no puede ser famoso para los demás. Y los demás finalmente, pues uno puede ser temporal. Me voy de Sábados Felices porque llega un canal que es bravísimo del tiempo en esa época, Editorial Planeta de España, compra el diario El Tiempo, pero con un propósito. Ellos eran licitantes de un nuevo canal. Quería hacer el nuevo canal. Y nos llevan a varios. El tercer canal. Literal. Y nos llevan a varios. Sí. Con buen dinero. Entonces, cuando yo miro esa posibilidad, me puede más la garosidad que seguir yo en una zona de confort gato. Porque aquí en Trenos, yo le cuento, yo grababa Sábados Felices una vez por mes. O sea, eso sí me rebajaba 40 kilos. Porque era 7 de la mañana, 11 de la noche, grabamos 4 programas como si fueran falsos directos de 2 horas. Comitiva que entraba, comitiva que salía. O sea, era un desgaste muy bonito. Sí. Pero era una vez al mes. Una vez al mes. Y estaba el billete fijo, una empresa sólida. Sí, sí. Y podías hacer más. Estabas tranquilo. Y tenías 29 días para hacer más. Y empresa y todo lo que me gustaba de empezar a hacer otro tipo de cosas. Pero entonces, cuando llega Planeta, nos lleva a unas 4 o 5 personas, digamos que de cierta trayectoria. Y yo acepto. Y parte del proyecto era, coge bravísimo el programa del fin de semana, síguelo manejando mientras licitamos y adjudican el tercer canal. La tremenda sorpresa es que no hay tercer canal. No hay tercer canal. Por tema burocrático, la licitación la generan desierta porque no hay más oponentes. Y el gobierno dice, no hay. ¿Qué pasa? Planeta automáticamente vende. Porque su objetivo era, sí o sí, no el tiempo. No hay periódico. Era el canal de televisión. Cuando no se da, Planeta, ¿qué hace? Lo vende. Salir de ahí. Y llega Luis Carlos Sarmiento y dice, bueno, pues entonces nosotros lo compramos. Y me quedé, digamos, en una etapa bonita, en bravísimo, porque fueron casi 4 o 5 años. Pero en una etapa donde yo estaba en un canal local. No estaba ya en un canal. Un canal nacional. Y ya no habrás estado felices. Y ya devolverme, pues yo creo que ya Caracol no me va a dar con los buenos ojos. Decir, oiga, estoy por aquí. Otra vez. Sí. Pero bueno, son experiencias. Y para rematarte el tema, en Colombia lo último fue que hice, fue en el Canal 1, un programa en la mañana, que se llamaba Las Mañanas con Uno. Y fue un ejercicio interesante hasta que dimos el salto cuántico. Y aquí estoy contigo en la capital del sol, cosando y disfrutando también de nuestra carrera. El gran monstruo de la presentación en Colombia siempre fue Pacheco. Absolutamente. Y después de que se va Pacheco, queda Jota Mario. Sí. Y Jota Mario también se va. Sí. Y de ahí sigue Hernán. Gracias por lo que me corresponde. ¿Sentiste en algún momento, si me quedo en Colombia, siendo ícono, siendo famoso, pero me voy a desgastar y me voy a desgastar como los demás se desgastaron. Y necesito revolver esta vida. Sí. Necesito cambiar. Eso fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Yo pienso más que fue como la decisión de generar un salto cuántico para no quedarme con lo mismo. Y no lo quiero decir ni menospreciar que afortunadamente antes de venirme para Estados Unidos, yo tenía programa de televisión, yo tenía un teatro. Digamos que está cómodamente bien. Sí. Pero siempre he sido visionario, gato. Y siempre he sido inquieto en que la vida, hasta que Dios lo permita, siempre me coja en acción. Y siempre he sido inquieto y por eso me ha ido muy bien y me ha ido muy mal. ¿Y qué me hago? ¿Te cargas gas? Mucho. Por eso. Gané mucha plata y perdí toda como empresario de espectáculos. Mucha y toda, historias, todas las que quieras. Pero también era como la oportunidad que me daba de decir, bueno, de la de mi esposa y de mis hijos, de generar un futuro diferente. A veces en Colombia, cuando tú llegas a los 35 años, ya la gente empieza a mirarte como que, uy, este man ya como que está viejito. ¿Ya te dicen Cucho? Te dicen Don Cucho, sí. Ya cuando ya llegas, sí, exacto. Y más que eso, es como saber que de pronto empiezas a perder y a subvalorar un poco lo que es la experiencia en otros países realmente te puede resaltar como el caso de Estados Unidos. Entonces, antes de que me coja, digamos, esa etapa complicada, bueno, yo me vine de 50 años, 55 años para acá. En un buen momento tomo la decisión por mis hijos, que están creciendo, y por nosotros mismos, por Patricia y por mí. En un salto cuántico, porque yo no tenía trabajo acá en Miami, yo no venía, yo tenía amigos en Univision y en Telemundo y en otros. Amigos nada más. Amigos nada más. Sí, que son amigos nada más que cuando ustedes llegan. ¿Que aparecieron o desaparecieron? No, aparte de magia, cuando llegaste, pum, desaparecen. No, no, aparecen, pero para el momento. Para el momento. Y algunos otros que tristemente cuando llegan piensan que uno les va a quitar el puesto. Y tienen cierta lógica, porque la gente obviamente se previene, decir, uy, pues que de pronto llegó Arjuela y me va a quitar de pronto. Y uno entiende porque este país finalmente te genera una presión en estrés del día a día. Pero digamos que ese primer año, que en teoría iba a ser sabático, porque tenía, digamos, el teatro en Bogotá, pues evidentemente no se iba a volver en un año sabático. Porque una cosa es ganar usted en pesos y vivir en dólares. Exacto. Y vivir en dólares gastando pesos no te sirve. Me tocó salir a buscar trabajo. Y comencé hace ocho años en una emisora en Palm Beach, cristiana, madrugando. Me tocaba hora y media todos los días ir allá y los tres primeros meses no me pagaron. ¿No te pagaron? No, porque el pastor como que se volvió un pastorcito mentiroso. No. Sí. Entonces, ¿qué? Yo soy Arnaldo Arjuela. No, pues... Soy un icono de la televisión, de los medios de comunicación colombianos. Yo estoy acá y llevo tres meses una emisora y no me pagaron. ¿Qué pensaste? Es que ahí está. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Es que ahí está parte de la decisión de lo que tú acabas de verificar. Y es que una cosa es cuando tú eres Don Hernán o Don Gato en Colombia, que tienes prestigio, que te conocen, que te regalan la comida, que te hacen cualquier favor, y llegar a Estados Unidos a ser Don Hernán, pues no eres nadie. Yo me meto en Walgreens o entro en Home Depot y no soy nadie. Pues sigo siendo el mismo de siempre. Pero si te ven los colombianos, sí. Claro, pero es un tema a favor y en contra, Gato. Entonces, claro, yo llego a una emisora cristiana, americana, ah, perdón, puertorriqueña, donde un colombiano me recomendó, él no tuvo, digamos, la culpa, me recomendó ante él. Y fue un golpe muy fuerte porque, evidentemente, no solamente la frustración de que no estaba yo teniendo recursos, sino que me sentía un poco utilizado. Y ahí es donde viene el primer gran choque. Pucha, será que cometí un acierto, un desacierto de mí para Estados Unidos. Mira que yo hacía una cosa que hoy en día me da risa y en esa época me sacaba lágrimas. Decía, ¿cómo hago para alimentar mi ego? Y me iba para Mondongos. No. Me iba para el restaurante Mondongos. ¿Y por qué era? Porque yo llegaba a Mondongos y la gente me conocía. Claro. Y me tomaba la foto. Entonces salía yo, wow. Pero cuando ya estaba en el carro, pues era cualquier parroquiano. Era cualquiera. Normal. Y eso sí o sí te enseña a que la vida es otra. Y ya posteriormente, es muy chistoso, Gato, porque a veces pasan cosas muy divertidas. Cuando yo me vengo para acá, que vienen mis primeros, mis hijos y mi esposa, RCN Televisión me llama y me hace una propuesta muy decente, pero muy provocadora. Jotamario todavía estaba vivo. No quiero entrar en detalles cuál fue la razón o no. Me llaman de la presidencia y me ofrecen la dirección de entretenimiento del canal de RCN. Yo estando ya acá en tres meses. Para devolverte. Sí. Me dijeron, ¿qué quiere? Y yo, yo no quiero. Yo no quiero. No, ¿qué quiere? Véngase a trabajar con nosotros. Cristina Palacios estaba en ese momento de vicepresidenta. Yo no me hagas eso malo. Yo ya tengo decisión. Ya me fui para Estados Unidos. Ya tengo una visa. Estoy esperando mis papeles de visa talento. No, no. Afortunadamente se me alumbró como el tema. Y dije, ¿por qué no más bien me hace un favor? Ustedes tienen un canal en Estados Unidos, que es nuestra tele. ¿Tienen un chico ahí? ¿Por qué no me dan chico? Está en Washington, en Nueva York. Yo sé que hacen un programa de pronto en Miami. ¿Por qué no más bien me? Yo trabajo con ustedes y afortunadamente fue así. Duré directamente con un RCN casi cinco años, digamos, de planta. Y hoy en día la historia tú la conoces. Sí, yo conozco la historia. Volvimos a abrir la productora. Compramos las licencias de los programas. Y hoy en día pues trabajamos de manera independiente. Parte de la historia era típico. ¿Herdán, qué es la fama? La fama es algo efímero. Sí. La fama desde donde tú la puedas ver puede ser beneficiosa o puede ser de pronto contraproducente. Pero yo aprendí algo muy bien en el estilo de vida espiritual que yo tengo. ¿Para quién eres famoso? ¿Para la gente? ¿O eres famoso para Dios? ¿O eres famoso con Dios? Aprendí lo último. Aprendí a ser famoso con Dios. Porque, aunque suene un poquito espiritual, con convicciones, sí o sí siempre uno tiene un destino. Y el destino lo tiene la confianza que tienes en el ser superior. Que te da y sobre todo te da esa capacidad de disciplina a lo que hoy en día yo llamo mi juventud acumulada. ¿Usted no me pregunta la edad? Si nos enseñan a entrar usted a Google y ya sabe que soy del año 57. Época del Chevrolet Bel Air semiautomático. Ay, qué bueno. Y época de los baby boomers, donde éramos baby boomers porque éramos bastante potentes y eso había en chinos regados por todo el planeta. Por eso somos baby boomers. Qué bueno. Pero si te das cuenta, sí. Digamos que la oportunidad que nos da la vida es esa. Que cuando tú tienes la fama hay que saberla tratar y no que la fama te trate. Y por eso hoy en día tú tocabas hace un ratito a mi gran y admirado Pacho, a Pacheco, que siempre para mí ha sido y será el referente número uno de la televisión latinoamericana. Que le faltó el cinco al peso como los jugadores de fútbol, como Willington Ortiz. Sí, Willington Ortiz. Esa gallada. Diele Maña. Que nunca salieron. El maestro Boleda. Y nunca los conoció el mundo, no porque no eran talentosos, sino porque no había el mercado de hoy en día. Pacho era una persona que pudo haber sido muchísimo mejor que Don Francisco. Que Don Francisco. Pero no se le dio y fue el número uno de Colombia. Sin embargo, mira lo triste. Pacho murió solo. Solo. Con una soledad dura, difícil. Sí. Y pues él mejor que nadie lo sabe, de pronto la lección se la dio de que tenemos que vivir también para alguien en común que es el que está arriba esperándote en algún momento. Pero entonces, Hernán, ante tanta fama, ante tanto aplauso en Colombia, y te venís para acá, y acá estás con tu maravillosa esposa, que es la que te respalda, la que te alcahuetea, las ideas, y todo este rollo. La esposa ayer. Siempre uno tiene un miedo. Y es el miedo a quedarse solo. Absoluto. ¿Te pasa eso también? Sí. Pero me pasa, pero digamos que encontré el respaldo porque es que usted como lo pica o no, así como sin querer queriendo. Yo aprendí una lección personal también, García. Mi primer matrimonio, del cual duró nueve años, del cual tengo un hijo maravilloso de 42, me dio el ejemplo que cuando yo me separo, me separo por un grave error personal. Que la fama me llevó a cometer una serie de infidelidades graves. Ok. Graves hasta que ella me pegó un puñetazo una vez de lo sinvergüenza que fui yo. Y la lección que me dio no fue tanto, digamos, ese momento, sino mi arrepentimiento de que había hecho las cosas mal. Entonces, obviamente, eso me dio a mí la oportunidad de decir, no puedo fallar la segunda vez cuando me vuelva a enamorar. Debe como cinco años loco, ¿no? Yo sí, pues, eso sí. Alborotado. No, pues, eso sí, falta que haya más que un presentador de no me lo cambies. Presentador de supermodelo del mundo, papá. David, ¿qué hacemos? Por Dios. Sí, adrenalina. ¿Y pintocito para el mercado colombiano? No tanto. No tanto para el mercado gringo, para el colombiano, sí. Usted sabe muy bien que uno también cautiva con la voz. Sí, la voz siempre fue maravilla. En Colombia todavía la voz es una... Claro, y cuando eres FM, entonces, hola. Hola. ¿Cómo estás? Uy, todo tipo de imaginación. Claro, es que recuerda que este es el lugar del pocón. Pero llega un momento en que ya te empiezas a sentar y dices, ay, ya estoy, ya tomé toda la vida demasiado bololón. Y conozco a Patricia y la vida me cambia cuando me enamoro, de verdad. Y usted sabe que las mujeres son de código, ¿no? O sea, las mujeres son así directas al corazón. Y ya fue muy clara hace 30 años. Me dijo, mire, usted sabe lo que tiene que hacer. Respetarme siempre. Usted sabe que el día que la embarra ella sabe que tiene que también hacer. Pero así, literal, chiquito. Me pegó muy fuerte la lección de que hoy en día, y te lo digo, y eso puede sonar muy, ¿cómo se llama? Conservador, muy pandereto. Pero son 30 años de absoluta fidelidad a mi esposa. No porque no me gusten las mujeres. Tengo ojo crítico, ni más faltaba. Sino que la vida me dio una lección muy fuerte cuando con mi primer matrimonio sufrí muchísimo. Porque me arrepentí. Y sufrí, ¿sabes por qué? Porque no quería quedarme solo. La soledad. La soledad. Yo le pido a mi Dios, no sé si puede ser un poquito egoísta, te lo digo de verdad, que en los tiempos que le queden a uno, creo que la capacidad de Patricia como mi esposa de mujer emprendedora, le podría ser menos difícil mi ausencia que yo sentir la ausencia de ella. Sí, eso sí lo tengo clarísimo. Clarísimo. Hoy en día. Tremendo. Hernán, en esa época de locura, y antes de que nos metamos de todo, porque es que llegaste a Estados Unidos y te encontrás con un montón de cosas especiales. Sí. En esa época de locura, con dinero, con fama, con mujeres, se te acaba el matri, todo este cuento, ¿no pudiste haber caído en cualquier momento en la línea de lo más bajo y haberte perdido? Total. Pero ahí, ¿sabes qué? Le agradezco mucho al miedo. ¿El miedo no te dejó llegar hasta donde llegan muchos? No. El miedo, y yo creo que es el ator tole mío, que de pronto venía desde pequeñito porque fui de pronto muy temeroso en mi niñez, no me hizo llegar a abismos peores. De donde no se paran la mayoría. Además, acuérdate que cuando yo empecé, en la época de los 80, que era una época muy bonita, pero una época muy loca. O sea, las discotecas, el mundo que se vivía internamente era muy loco porque estaba proliferando ¿qué? Épocas 60, 70, que era la marihuana, ¿no? El porrito, la cosa, el hongo, por allá la gente más pro. Y cuando empieza a llegar todo el fenómeno de la cocaína y del alto grado de alcohol. Yo hace un programa que se llama Hoy es Viernes. Los Viernes, programa de rumba. La gente siempre pensaba, no, este man salir con orjuela debe ser lo máximo. Nunca en mi vida logré, te lo digo, puede que se une muy conservador, ser parte y arte de un hábito como consumir droga y literalmente consumir cocaína o llegar a extremos, digamos de ese grado de vicio. De vez en cuando me fumé un porro. Yo me acuerdo que luchaba contra el porro porque decían, no, mi mente es peor. Es capaz de dominar en mi cuerpo. Y terminaba teniendo una traba espantosa porque... Cagaba la risa. No, pues sí, ya. Chimbo. Pero con, por ejemplo, con la droga fuerte, siempre que la tuve indirectamente cerca, siempre me dio miedo consumirla porque podía quedarme en ella completamente suena. Así es. Yo era de muy mala voluntad y el mejor ejemplo me lo daba era porque yo fumaba mucho gato. Entonces yo decía, no coincidiera en que usted fuera una persona que viviera sin fumar. Así era mi concepto. O sea, yo cogía los cigarrillos, las colillas a las 5 o 6 de la mañana porque se acababan los cigarrillos y iba... O sea, era un fumador empernido. Claro. Paquete y medio. Sí. Y analizaba siempre, si yo fumaba como la bandera mueca, yo llego a coger esa cosa, que me llegue a gustar, me muero. Chao. Sí, sí, porque me acaba la idea. Te acaba. Entonces, el miedo me llevó a ser muy prudente en todos esos casos extraordinarios. Estamos desde un lugar maravilloso, que es el Hotel Smart Bricol, acá en la parte fantástica de Miami, en la parte de mayor construcción de Miami. Smart Bricol y un abrazo gigante para Santiago Banegas, para Giovanni Isa, para toda la gente que hace parte de Smart Bricol, este hotel fantástico, maravilloso, acá en Miami. ¿Qué queda en nuestra sala de podcast? Qué bien. Cuando nos quieran acompañar, que tengamos invitados como Hernán, pueden estar aquí con nosotros. Gracias. Hernán, llegas acá y ya nos contaste de que te toca ser más simple, porque la vida se vuelve simple, pero simple chévere, no simple complicado, simple chévere. Y después organizas un grupo y comienzas un trabajo y de un momento llega una situación donde uno pisa el aeropuerto internacional de Miami. Lo primero que le dicen es, ¡contacte Hernán Norjuela! No le dicen a uno, llega el consulado y no contacte Hernán Norjuela. Está molesto. ¿Cómo lograste todo eso, Hernán? Siempre, en mí ha habido algo altruista, ¿sabes? Sí. Y de servicio. Siempre me ha gustado, de alguna manera, como no solamente aportar mi experiencia modesta académicamente, los cursos que he dado, sino también generar un poco de solidaridad con los colombianos. Y mira que casualmente, cuando de lo que hablas tú, y el cual tú eres un miembro muy importante que es Colombia, nace precisamente la inquietud que llegamos muchos, te lo decía hace un rato, decir, caramba, ¿qué hacemos para que los colombianos nos unamos más? ¿Qué hacemos para que los colombianos seamos un poco más solidarios con nosotros mismos? Y sobre todo que en nuestro gremio se ve mucho más, por el tema del ego y la fama. Y por la fama. Entonces, lo que son actores, actrices, directores, productores, cantantes y demás, siempre como que buscan sus propios guetos y no hay una posibilidad de unión, entre comillas. Entonces, un día, en una entrevista, perdón, en una charla que teníamos espontánea en un evento que estaba Antonio Zanín presentándose aquí en la ciudad de Doral, Juan Pablo Llano, Julián Ortega, que se me olvidó ahorita el nombre de una actriz y yo, llegamos a este tema, ¿qué hacemos para reunirnos? ¿Qué hacemos para que…? Entonces, yo me inventé el agua mojada, gato. Pues, reunámonos con un chat. Hagamos un chat y empezamos a unir esfuerzos. Pues, ese chat, hace cuatro años, formalmente se oficializó en el consulado. Hoy en día es una organización non-profit. Somos 7,000 mal contados seguidores y tenemos comunidades donde hay más de 400 aquí en el sur de la Florida. Son 150 en Palm Beach, 300 en Orlando. Tenemos como unos 150, 170 en Atlanta y próximamente hablemos New Jersey. La misión de Colombia es cuál es, para aprovechar la buena oportunidad que me das, a unir los esfuerzos de los colombianos asociados al tema y residentes acá. ¿Cómo los ayudamos? De toda manera. ¿Cómo se ayudan a ellos? También. Aportando sus trabajos. Y por eso hemos hecho varias actividades importantes. Hemos hecho más de 17 eventos entre conferencias de música, networking, apoyos a comunidades y damnificados en Colombia y acá. Y ahorita estamos rematando pues con un lindo evento que vamos a hacer el 20 de julio, que es nuestra primera gran celebración en el Teatro de la Escala, donde lo que hacemos es exaltar y resaltar los valores de los colombianos y USA, que es un lindo proyecto. No, eso es una belleza, poderse unir. ¿No te tocó lavar platos? ¿No te tocó? No, pues lavar platos me toca todos los días en la casa. Ah, pero va a Patricia. No, señor. Entonces. No, no, no. ¿Es una línea? Hay un canje. ¿Cómo es? Hay un canje. Yo tiendo la cama. Sí. Además que la tiendo muy bien. Es más en estilo militar. Te quedas. Sí, no. Usted tira la moneda y pim, pim, calla y baila. Sí. Sí. Eso lo hago yo. Yo lavo los platos con el apoyo del lavador de platos, ¿no? Pero lavo los platos. O sea, no me va a quitar ahí créditos, pero lavo. Eh, lavo mi ropa. Porque es que en Colombia nunca me lavaron la ropa. Yo lavo mi ropa y la plancho. Pues la plancho así con la mano como esta. Pero de que se ve planchadita, de planchadita. Pues, o sea, por lo menos así. Sí. Pero, que, pucha, cuando tú llegas aquí a este país y me toca a mí hacer eso, por Dios, y te toca. Pero cuando le coges cariño, hoy en día yo me pongo mi podcast. Ya es un aviso. Te escucho a ti. Tiendo la cama. Eh, saco la basura. Eso sí, pues, obviamente, literalmente. Sí. Hoy en día no las canecas, pero sí toda esa parte. Y Patricia sí se encarga de algo que lo hace ella con mucho amor, que es la parte de la comida. Entonces, ella hace la comida, me mantiene muy bien el almuerzo, comida y desayuno. Pero usted la ve la loza, papá. Ah, claro. Yo, por lo menos, llévela bien asiadita para que la meta el dishwasher y después sáquela. Hernán, yo estuve averiguando algo de tu vida. Ay, carajo. Que te lo voy a tocar. Hernán se ha quebrado económicamente. Hernán ha pasado por muchas situaciones. Ha tenido unas alegrías enormes. Ha tenido unas tristezas profundas. Profundas. Pero hay algo que Hernán lo tiene supremamente marcado en su vida. Y es ser hincha de millonarios, de ese millonario es perdedor de aquellas épocas que apenas ahora último comienza a ganar. No, no, no. Para mí nunca había sido perdedor. Si vas a hablar de eso, nunca había sido perdedor. Siempre ha habido enseñanzas en las buenas y en las malas. ¿Y millonarios? Pero por siempre. Te estoy hablando de ese millonario. Ese millonario que conocí desde la época de... Me han dicho que más has llorado por millonarios que por las pérdidas y las ganancias para ser más claros. O sea, para ser más directo contigo. No, mi hijo. Mi hijo sí ha llorado más por millonarios que yo. Pero sí me ha dado sentimiento a Jarocho. Es que yo conozco a millonarios de la época de Otoniel Quintana. Y millonarios llegó a mi vida, fue por mi papá y por mi... Más por mi hermano que por mi papá. Y fui toda la vida. Además, porque mira lo chistoso. El vecino de la casa donde nosotros vivíamos, un señor de apellido Dangón, fue administrado mucho tiempo del estadio Nerezo Camacho del Campín. Ah, te ibas de... Entonces, don Fernando Dangón, la esposa era de Santa Fe. Los hijos estaban repartidos entre Santa Fe y millonarios y yo chupaba llanta. Y me llevaban a los partidos y por eso, el que era de millonarios, me llevaba regularmente a ver al equipo en el Campín. Yo fui, no barra brava, fui barra medio bejuca. ¿Pero te acasaste a ir a la barra de... a la de los cánticos? ¿O siempre estuviste bien ubicadito? No, fui... estuve bien ubicadito. Sí, pero yo era de las personas que acompañaba al equipo. En bus. Yo iba a Ibagué, a Pereira, a Cali, a Manizales. Yo acompañaba al equipo. Me iba en bus, en Flota, en Yacucho, en Rápido, Huila, y todo. Allá yo chupaba con un amigo. Yo era de ese perfil. Ya después empezó a cambiar un poco el tiempo, porque ya estudiando en la profesión y demás. Pero toda la vida, orgullosamente azul. Siempre azul. Forever azul. Quiero terminar con esto, esta charla tan bonita que me he tenido. No, no me ha hablado Falcao, pero si quieres le hablo Falcao. De todas las estrellas le puedo hablar. Es lo que le queda al inicio de Millonarios. No, es muy grande. Que ya ha llegado Falcao al fútbol colombiano. Es muy grande. Yo creo que es un... Es un capítulo bueno para el equipo y para el fútbol colombiano. O sea, yo nunca me imaginé que Falcao iba a jugar en el fútbol colombiano. Te soy sincero. Nunca se me pasó por la cabeza. Yo creo que muchas personas lo dudaron. Yo soy falcaísta. Entonces, cuando tocan a Falcao me toca quedarme callado. Entonces, ¿por qué iba hablando del Cali de América de Nueva Millonarios? Ahora sí le tocó. No, ahora sí le tocó. Si es falcaísta... Si es falcaísta, y entonces es una regla de tres. Entonces, si es falcaísta, ¿dónde está jugando el millonario? Estos son los 120 segundos de Falcao. De aquí en adelante va a tocar. Sin ningún problema. Eso no hay ningún lío. ¿A qué les tienes miedo? Uy, le tengo miedo. No le tengo. Debo decir que no le tengo miedo que le tenía antes. Sí. Ya no le tengo miedo a los aviones. Antes le tenía yo una tortole bárbaro. Manejaba yo los aviones, gato. O sea, yo iba a Bogotá, Cali. Yo sabía decir, el avioncito hacía un poquito así. Algo está pasando. O sea, tenía que estar siempre mirando. Y le perdí el miedo. Le perdí el miedo con base en la confianza que ya personalmente tuve. Y pidiéndole mucho a Dios que me quitara, digamos, ese mal hábito. Le quité el miedo y lo tuve mucho tiempo a la muerte. Hoy en día no le tengo miedo a la muerte. ¿No le tienes miedo a la muerte? No, no, no. Pienso que la muerte para mí... Yo lo único que le pido a Dios es que mi llegada a esa etapa no sea complicada. Primero, ni para mis familiares, ni para mi esposa. Que no te van a sufrir. Ni sufrir. Ni hacerlo sufrir. Porque tristemente pasa eso. Tú estás sufriendo, pero la familia está sufriendo. Así es. Estar postrado. Es lo único que le pido a Dios. Le tengo miedo a la soledad, sí. Como te lo dije anteriormente. Y le perdí mucho miedo también a los fracasos. Porque antes yo veía como los fracasos como una pérdida y después de un tiempo me encontré cuando escribí mi libro del efecto de renovación que los fracasos son una maravilla. No hay nada más importante que uno fracasar. El problema es cuando eres fracasado. Ay, ya sé. Ay, sí, grave, porque entonces usted se quedó en la ignominia. Pero cuando fracasas y cuando te incomodan las cosas, cógelas por el buen sentido de la palabra. No hay nada más fantástico que las cosas lo incomoden aún. Porque te sales de tu zona de confort. Entonces, el estar incómodo en este momento de pronto con una entrevista que tú me estás preguntando cosas, hace que de pronto mi mente genere otro tipo de ambiente para poderte contestar asertivamente. Vives en Estados Unidos, pero para Hernán Orjuela, ¿qué es Colombia? De mi tierra. El aroma. Yo no sé si a ti te pasa, porque mucha gente le pregunta a uno, ay, pero usted está en Estados Unidos, es colombiano, ¿cómo es la cosa? Hay algo muy importante, yo siempre lo digo con cariño y con amor y con respeto a todos los que vivimos acá. O en cualquier país donde no esté nuestra Colombia tierra. Y es que tenemos que aprender que en alma podemos estar en nuestra tierra, pero en cuerpo y corazón estamos en el país que nos recibe. Qué triste muchas veces, el sueño americano se convierte en pesadillas por eso. Porque si tú estás pensando única y exclusivamente en todo lo que añoras de tu país, de tu comida, de tu familia, de tus amigos, de tu buceta, de todo lo que sea, no te está saliendo de donde este país te recibió con un sistema. Entonces, si lo logras adaptar, maravilloso, pero sin olvidar tu ADN, sin olvidar tu esencia, tu espíritu, ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo? Generamos desde acá una buena referencia de nuestro país. Somos embajadores maravillosos y me da mucha risa cuando le dicen, ay, no, pero es que usted está por ahí, es muy rico saber que usted pasa bueno. Al contrario, me preocupa tanto mi país que lo que uno trata es de pronto de generar alguna oportunidad, chance para pronto construir, construir. Y yo creo que por eso me siento muy orgullosamente colombiano, aparte pues de todas las cosas que pronto te regala la gente de bonito. Pero sí, carrera 13, número 47, 32, piso tercero, 7.45 de la mañana, 1957, un hermoso niño de apellido Orco de la Buenaventura, nació en Bogotá. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza, señor! Y está al mismo... Es que en esa época a la mamá le decían que aquí era Nací y me quedo siempre... Ahora le preguntan a uno, ¿a qué hora nació, papá? ¿Le leen la carta y uno lo... Yo le tengo la más mínima y ahora nacieron. O lo tiene por chip y eso, ¿no? Y uno le pregunta a la mamá y la mamá de uno, me dijo, yo no me acuerdo... A ver, usted nació, su hermano nació, el primo le cuenta toda la historia de los hermanos a que ahora nacieron y la de uno no se acuerda. Es que mire la trivia, se la hago fácil. Dígame el número telefónico del celular de su hija. ¿Tiene idea? No, no lo tengo. Claro, no lo tiene porque lo tiene en el iPhone. ¿Lo tiene en el iPhone? Sí, lo tengo en el iPhone. Simona y ya. Claro, pero si usted se acuerda de la época nuestra, yo le puedo decir... De la placa a la casa de mi mamá. Ese era el teléfono de la casa a mí en Bogotá. Sí. 2-14-19-52. Hoy en día, pregúntele a mí, a ver si se acuerda, pues, de la dirección... La placa de la Armada Floresta en Cali, 49-21, de la carrera 26L. ¿Eso no es bonito? Y yo no me sé la dirección de donde vivo acá en Estados Unidos. Esa es la vida. Es la vida, Hernán. Ay, pues aquí viene el señor director. El señor director. No toquen esa mesa, ¿no? Es que ya... Quieto, quieto. Está juicioso, ¿no? Yo aquí no le he movido nada. Perdón, para finalizar. ¿Por qué no has hablado de tu mamá? Ay, hombre. Sí hace falta hablar de la mamá, ¿no? Siempre. Siempre. ¿Mesionaste a tu papá? Bueno, de pronto, no es como de manera de expropiar el sentimiento que tengo para con ella, porque finalmente mi mamá fue mi gran referente toda la vida. Dicen que yo soy muy del espíritu de mi mamá. Era tolimense, chaparral. Muy jovial, muy alegre, muy petible, todas esas cosas. Y le aprendí muchas cosas. Mucho, mucho. Y siempre en mi corazón. Lo que pasa es que hay momentos en la vida y afortunadamente logramos conciliar en las últimas etapas con mi mamá. Y la entendí dentro de su ser humano como mujer, que muchas veces quiso hacer mucho para mí y de pronto hizo poco en el momento de acción. Pero son tiempos ajenos. Y gracias por preguntar por Doña Isabel Buenaventura de Orjuela, que siempre era ella orgullosa. Me decía, usted tiene que decir que es Hernán Orjuela Buenaventura. Usted no puede decir que solamente es Hernán Orjuela, porque usted tiene apellido de mamá. Yo, sí, señora. Qué nombre tan artístico. Hernán Orjuela Buenaventura. Artístico ese nombre. En serio. Y marcado en la historia de Colombia. Agatico, gracias. No me puedo ir sin algo, porque yo te veo discutiendo mucho en las redes sobre lo que pasa en Colombia hoy por hoy. Sí. ¿Qué te genera? ¿Tristeza? Me genera ansiedad, ¿sabes? Sí. Sí. Pues tristeza uno siempre la vive en países latinos, no solamente con Colombia, sino con los países nuestros que son siempre tan enredados. Me genera la ansiedad de la historia de Colombia, que seguimos como las mismas, ¿no? Para no hablarte ni de política, ni de posibilidades de pronto ideología, pero seguimos siendo un país históricamente complicado, desde la época de la colonia. Siempre complicados, guerreros, violentos, polarizados. Alguien decía dos cosas importantes. Decía muchas veces precisamente, porque le preguntaba, ¿por qué somos tan envidiosos? ¿Por qué somos como somos? Tiene mucha la culpabilidad la colonización de los españoles, pero no por los españoles. Sino porque el indio, los que vivían asentados en Colombia, para protegerse como se protegían, en su casa, con su familia, entonces se volvían herméticos. Yo, ¡guau! ¿Qué razón tienen? Hoy en día nuestro país tristemente tiene, digamos, como esas connotaciones donde el yo-yo juega papel fundamental. Ojalá nuestras generaciones vivan una época de paz, no de guerra, porque ahí es el gran problema, ¿no? Eso era cuando lo vemos desde acá. ¿Qué conlleva, obviamente, la guerra? ¿Qué conlleva? Pues sí, injusticia, falta de moralidad, falta de respeto, falta de educación, falta, falta, falta. Y no es un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es un problema de conciencia general. Socio, el día de mañana, usted y yo, que podamos ser como lo que somos, líderes, y no autócratas, no personas, que seamos dictatoriales, el mundo cambia. Los liderazgos hoy en día están llamándonos a compartir la comunidad y la gente y el mundo. Tú lideras, yo lidero, compartimos. No está mi voto por encima del tuyo. ¿Hasta cuándo vamos a tener un Erlan Orojuela Buenaventura? ¿En vida? ¿Cuándo se va a acabar el artista? No, el día que Dios lo permita. Nunca se va a acabar el artista. El día que se acaba, el día que, el día que, sí, no, yo todos los días amanezco dándole gracias a los gatos, porque me da vida, me da oportunidad de sonreír, porque me da oportunidad de tener amigos como tú, me da la oportunidad de aprender todos los días, todos los días, socio. No creas, hay días en que uno se levanta con el gato, ¿cómo es que dicen? ¿Por el lado izquierdo? Sí, por el lado izquierdo. No falta, claro que sí, hay momentos donde uno está agotado, hay momentos que ya es suficiente, pero no, alguna cosa uno se inventa. Y vuelvo y digo, este país, gracias a Dios, yo hoy no me lo has preguntado, pero lo digo orgullosamente, aunque soy colombiano de raíz y de tierra, me dio la oportunidad de ser ciudadano americano el año pasado, de tener una banderita al lado mío, con el respeto y con la bendición que este país me abrió las puertas hasta el presente. Entonces, yo creo que amanecerá y veremos, a ver qué tanto argüela al lado suyo, salvo pues que usted me haga un infarto con millonarios, y se empiece a hablar malo. No, yo no, Falcao. No, señor, no, no, yo no soy el encargado de que me vaya a ir Hernán. Todo el que viene a este programa trae un regalo y un otro que vino con las manos vacías. Pues tengo gafas. Pues de estas gafas, ah, no, 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 yo, yo tengo algo muy importante y es que me gusta ponerle la camiseta, literalmente a las personas que son colonias. Ok. Y súper, gracias. Eso, al estilo de, al estilo de podcast. Al estilo de podcast, sí, no está modelo, nuestro modelo. No es nuestro modelo. Ahí iba a entrar. Y hoy, de manera orgullosa, en este podcast, quiero que seas parte, bueno, ya eres parte. Sí, soy parte. Pero que te pongas formalmente la camiseta de Colombians, que te la hemos traído con mucho cariño. La S. No, esta ya se me. No, la XL. No, porque esa es de otra historia. Esta camiseta, te quiero que la portes como un gran colombiano que eres. De verdad, nos honras a nosotros, gatito, y ahora viene la sociedad de Motu Elogio. Como así, tú has sido muy generoso en esta entrevista conmigo. Hoy quiero entregarte esto por tu buena labor, por tu interesa, por tu historia, porque usted también ha sido muy berraco en este país que no es fácil. Sí, no es fácil. Tú decías hace un rato, las historias todas son cambiantes. Sí, claro. Y hay gente, la dignificación del trabajo. La persona que vino a hacer Uber, bravo. La persona que vino a construir este edificio, maravilloso. La dignificación del trabajo aquí no tiene precio. Por eso, en nombre del Comité de Colombia, USA, te entregamos oficialmente la camiseta de Colombia. Por favor, el público, un aplauso. Me la voy a poner encima de esta blanca para que terminemos el programa. Con la camiseta de Colombia. De Colombia. Me trajo una talla. ¿La que es? No, es que la otra vez me trajo una XL. La otra vez me trajo una XL. Sí. Yo no sé qué. ¿Estás así? ¿Cómo me imaginaba? Lindo. Oiga, se va a ver lindo. Los Colombian, señor. Linda en la Copa América se va a ver también con esta cosa. Maravilloso. Verdad, qué placer haberte tenido. Gracias por ser tan linda. ¿Sabes cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama? Al principio. No, señor. Porque querías que escucharas al final, al mismo nivel. Al mismo nivel. Historias de lo que tú dijiste. El que pega el piso, el que pone el techo, el que hace Uber, el actor, el cantante, el empresario. Así es. Pero al final todos estamos al mismo nivel. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.